... Dos docentes de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas fueron asesinados al estilo sicariato. Entre ellos está el decano de una facultad. La policía investiga el móvil del crimen. La víctima mortal era el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Segundo Castillo se llamaba, era PHD. Iba en este vehículo con otro ocupante cuando fueron sorprendidos por sicarios. Dos motos con cuatro atacantes proceden a victimar desde este punto unos 200 metros hacia arriba. Comienzan el inicio de un ataque hasta una camioneta. Producto del atentado, el vehículo perdió pista y se impactó contra un poste de alumbrado público. Los delincuentes lograron su cometido con toda la cantidad de disparos que realizaron. Alrededor de 24 indicios balísticos. El otro docente que también iba en el carro fue trasladado de urgencia a una casa de salud. Sin embargo, se confirmó su deceso horas más tarde. Al lugar llegaron familiares de las víctimas, necesitaban saber qué fue lo que sucedió. El móvil del crimen se encuentra bajo investigación. Desde el centro de estudios al que pertenecían los maestros, se suspendió las clases académicas y administrativas. En lo que va del año se registran 17 muertes violentas en Esmeraldas, que dejan a familias sumergidas en el dolor. Pues este mal, al parecer, está lejos de terminar. Informo, Marilyn Jaramillo. ¡Gracias!